¿Qué tal? Buenos días. Un motivo de gran gusto y júbilo para nosotros es estar reunidos aquí esta mañana, los que están de manera presencial en esta sala y aquellos que se conectan tanto por BlueJeans como por Facebook. Yo quisiera dar unas breves palabras antes de arrancar este encuentro de egresados y quisiera hacer un repaso. Bueno, júbilo es porque es en el marco de los cinco años de aniversario del CIESA, 22 años de la Fundación en Mérida del Programa Peninsular, luego Unidad Peninsular y muy especialmente los 15 años de nuestro posgrado, está el logotipo de los 15 años. De manera que todo esto se conjuga para que esta reunión donde muchos de ustedes se animaron a participar, esta reunión de egresados pueda contratarse. Quisiera yo hacer un breve recorrido por el desarrollo de este programa, tanto para aquellos de nuestros egresados que tienen una visión, vamos, hasta cierto punto parcial debido al espacio de tiempo que tuvieron participando en el posgrado y también para aquellos que se conecten que pues tengan un conocimiento general de cómo ha sido el desarrollo del posgrado. Les quisiera comentar que desde que arrancó el CIESA en Mérida en el Programa Peninsular había esta idea desde el principio de hacer un posgrado para todo el CIESA y hubo varios motivos por los cuales desde el principio queríamos este posgrado. Primero, porque en historia uno de los motivos es diversificar la oferta de formación en posgrado que CIESA tiene como conjunto que se enfocaba a antropología, ciencia social, exceptuando lingüística y pensamos que la historia completaría esta oferta para que fuera más balanceada. También se tuvo la idea de integrar aquellos historiadores, el CIESA cuenta con un importante número de historiador que aunque los otros posgrados mantenían alguna línea de historia, pues ofrecerles a esos historiadores con el apoyo de colegas básicamente antropólogos, pero especializándonos en historia y ofrecer este espacio a investigar por ese espacio en la docencia. Otra de las ideas desde muy al principio fue no hacer un posgrado de biocatecólogos. Y había ese peligro por, digo no es un peligro, por estar situado en Mérida y una tradición historiográfica muy relevante de la región podría jalar mucho a que el posgrado derivara en un perfil pues digamos de un catecólogo. Yo creo que con sólo ver la lista de tesis que se han producido en el posgrado de la Universidad de México, así como de Centroamérica y Sudamérica. Entonces esta idea desde el principio tomó fuerza cuando se integró el doctor Carlos Macías Richard al programa y luego Unidad Peninsular y asumió el liderazgo de conducir esta idea a buen fin. Liderazgo que conllevó un trabajo fuerte de elaborar documentos, los necesarios para acreditarlo ante el entonces programa nacional del programa nacional de posgrado de calidad. Teniendo en cuenta, es claro que para que podamos pedir a los alumnos una dedicación de tiempo completo, se requieren de las becas que otorga el corazón. Carlos asume este trabajo, fue trabajo de de los reuniones, de reuniones, de consensos, en un estilo y afloja sobre, pues la idea de cada uno tenía sobre el posgrado y la idea de definir un perfil clara hacia la historia. Asumió este trabajo y en 2008, por eso cumplimos 15 años, arrancó la primera generación de la maestría, en 2010 la primera de doctorado. Yo creo que si nos remitimos a esa cosecha de premios que son por el esfuerzo, desde luego de los estudiantes y que refieren un éxito también en cuanto a calidad académica, que eso era también muy importante. Sí quiero decir que este programa peninsular y este programa en particular, de posgrados, se insertó en una idea general de los posgrados de ciencias, que pedía, y ahorita se renueva esa petición en el último CTC, de integrar las distintas ciencias. Porque, como uno lo veía desde acá, las ciencias eran de las unidades y había cierto problema para integrar profesores de ciencias. Y que ahorita se está, digamos, para reflexionar sobre la identidad de los demás posgrados y de qué manera pueden coincidir. Desde luego, Carlos fue el primer coordinador, yo misma estuve un tiempo en la coordinación, hace ya unos años. El doctor Jesús Obisama, la doctora Paola Peniche, también fue coordinadora, y hace poco más no me es asumí de nuevo la coordinación del programa. A mí me parece, solo en esta breve introducción al encuentro de ustedes, que el objetivo inicial, y estos 15 años que han pasado desde que arrancó, siempre ha sido y sigue siendo, me parece, formal y consolidado. Tanto en maestría, tanto en maestría, tanto en maestría como en doctorado, formación de estudiantes, que sean a par con conocimientos, habilidades, para que sean capaces de ubicar aquellos problemas relevantes de la historia, y siempre propongan una conexión con el presente, porque en esta visión es, como podemos aportar a los problemas más suspendidos. Desde luego, esta ubicación de problemas, digamos, el diagnóstico, se debía acompañar de una sólida, diversa y abundante base conceptual de aquellas miradas que se han dado a distintas, sobre esos problemas ubicados, y de manera especial, y creo que todas las líneas lo cumplen, ofrecer explicaciones que estén sustentadas en un amplio barraje de información nueva, de información archivo, debidamente acopiada, y trabajada, para que precisamente pueda ser el sustento de la vida. En el viernes, se debe aclarar que este es un evento de egresado, para que tengan un punto de encuentro, generosamente se han brindado a platicarnos de sus investigaciones, ya fuera del GESA. Este egresado, si yo considero que, profesores, debemos pasar a un segundo plano, y fomentar la discusión entre ustedes. Tendré la oportunidad de dirigirles también unas muy breves palabras el viernes, que es el segundo día de este encuentro, y, pues, quisiera poner, pondré a consideración de ustedes, los egresados, una propuesta para que la sopesen, para que la disfrutan, y, pues, emitan su mejor opinión. Pero eso será el viernes, y ya a mí, no me queda más que agradecer, y le pasaría el uso de la palabra al doctor Bracamonte, que hasta hace poquito, fue el coordinador, y sobre todo, porque es el que trabajó junto con la subdirección de docencia, este evento que se pudiera realizar, unas palabras y, desde luego, presentar a la comandarista egresada, que, este, nos va a dictar una conferencia. Muchas gracias por asistir, y le paso el micrófono al doctor Bracamonte. Gracias, doctora Solís, para mí y para el CIESAS, especialmente para la unidad peninsular y para el doctorado y maestría en Historia. Es un placer, es un honor, estar junto a Dulce María Sauri, que, como todo el mundo sabe, es una muy diestra política. Fue gobernadora del estado de Yucatán, desde luego, ha estado en la Cámara, ya ha tenido otros cargos, ha sido presidenta de la Cámara de Diputados. Pero, el CIESAS le debe muchísimo, puesto que, esperemos que, lo que le pudimos aportar, como egresada de nuestra maestría, y como egresada de nuestro doctorado en Historia, la ley ha sido útil para su carrera, que sigue teniendo. Esperemos que le vaya muy bien, este México que se está transformando. Y, lo que le pedimos fue, como egresada nuestra, que nos brinde una conferencia, ella no brinda charlas, sino conferencias, prácticamente, acerca de qué ha pasado con nuestro México, desde la Constitución de 1917, que prometía una clase obrera, industrial desarrollada, la industrialización del país, la democracia, el desarrollo educativo, y muchas otras cosas más. En donde ella, pues, no solamente ha estudiado el tema, sino que lo ha vivido, ha participado en los procesos, no solo de Yucatán, sino de todo el país. Y, por eso, siendo egresada de Ciesas, de su doctora en Historia, pues, le duplicamos que nos diera esta conferencia. Le cedo la palabra, porque debemos darle todo el tiempo posible para que exprese sus cuestionamientos, sus planteamientos, y luego quizá podamos hacernos dos preguntas, tanto aquí como en los que están, pues, viendo a través de las cámaras. Le cedo la palabra, doctora. Pues, en primer término, el Ciesas, como aquí se ha señalado, conmemora 50 años de su fundación. 35 años después, fue creado el posgrado en la unidad peninsular, cuya vocación de nacimiento ha estado marcada por la docencia en Historia. Agradezco la invitación para participar en uno de los numerosos eventos organizados entre el 6 y el 20 de octubre, y desde Mérida, en su sede del Parque Científico y Tecnológico, procedo a dar lectura a mi intervención. No sin antes decirles que el propósito que anunció el doctor Pedro Bacamonte es muy amplio. Yo lo voy a abordar desde dos perspectivas, que a continuación pondré a su consideración. Me pregunto, ¿tenemos algo que decir las y los historiadores frente al presente? Nuestro tiempo de estudio es el pasado, pero este día, esta conferencia, en cuanto concluya, formará parte del pretérito. Podrá considerarse que las fronteras temporales para aplicar el método historiográfico exigen lapsos que separen la pasión de transcurrir cotidiano y permitan un abordaje sereno y objetivo de los acontecimientos. Preferimos dejar el pasado reciente a la antropología, a la ciencia política, a la sociología, disciplinas encargadas de interpretar el aquí y el ahora, desde sus diversas perspectivas. De alguna manera, nuestro ámbito de estudio y las prevenciones metodológicas para abordarlo parecen obligar a un aislamiento aséptico de la realidad presente, más cuando ésta se combina con la vida cotidiana de la sociedad. A pesar de las prevenciones y reservas, en el devenir de la sociedad existen dos territorios en disputa. Me refiero a la historia. Uno corresponde a la estrategia para reinterpretar el pasado desde la perspectiva de los grupos dominantes. El otro ámbito se encuentra en la justificación de la actuación presente, inspirada o sostenida en hechos pasados. Esta disputa se desarrolla actualmente con particular intensidad entre quienes conducen al Estado y a sus políticas públicas hacia la recreación de un pasado concebido para justificar una actuación gubernamental. Esta jornada conmemorativa abordará el día de hoy la problemática de la historia reciente. Bajo la pregunta, ¿por qué actualmente la tendencia es estudiar la historia reciente y dejar de lado la historia antigua? ¿Se analizará la situación actual de las investigaciones históricas? Parece entonces un contrasentido mi planteamiento porque en la pregunta explícitamente se reconoce, perdón, implícitamente se reconoce la prevalencia del interés de lo reciente, de lo que acaba de acontecer sobre el pasado descrito en centurias o incluso milenios. Reconoce la existencia de un problema metodológico para abordar el pasado reciente, categoría que abarca procesos y acontecimientos de los últimos 50 años. Sin embargo, esta es una necesidad para cumplir nuestra función, particularmente quienes dedican su vida profesional a la investigación histórica. Tomo las palabras de Enrique Florescano, recientemente fallecido, en su hombra la función social de la historia. Cito, en la división del trabajo que se establece en cualquier sociedad organizada, corresponde al cronista y el historiador rescatar, recordar y transmitir el pasado. Apoyada en las técnicas de la investigación forjadas por sus antecesores y coetáneos, el historiador participa en modelar la memoria colectiva de su tiempo y al empeñarse en esta tarea se vuelve al más sigo memorioso de su comunidad, el conservador y difusor de la memoria del pueblo, el grupo o la nación. Se trata de un deber de memoria que nos concierne a cada uno y nos obliga con los otros en virtud de nuestra común pertenencia a la humanidad. Pero como no todos pueden asumir cabalmente este deber, corresponde a quienes ejercen el oficio de historiador, diría yo historiadora, cumplir con este mandato social conforme a las reglas establecidas por este arte. Fin de la cita. Parto de la premisa de que las y los historiadores tienen un deber de memoria y que ejercerlo en estos tiempos significa aplicar capacidades y conocimientos a la pedagogía de la democracia. La cuestión del pasado reciente vista desde la perspectiva de esta pedagogía es de carácter urgente, no sólo para contribuir a una interpretación objetiva de la realidad actual, sino también para alertar sobre las posibilidades de regreso a las partes más oscuras del pasado mexicano. La información demoscópica no ayuda al optimismo. En reciente encuesta realizada por G.A. ISA, a la pregunta, ¿usted cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno o en ocasiones un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? El 51% prefirió la democracia, pero el 43% estaría dispuesto a respaldar a un gobierno autoritario. Porque si bien el desencanto y el malestar con la vida pública recorren toda la pirámide de edades, tengo la impresión de que entre las y los jóvenes ese malestar está mucho más subrayado. Es probable que así sea porque ellas y ellos no tienen, y no tienen por qué tener, memoria de lo que sucedía antes. Quiero pensar que mi generación por lo menos puede valorar que hayamos pasado de un sistema cuasi monopartidista a un sistema plural de partidos, de elecciones donde ganadores y perdedores estaban predeterminados, a la incertidumbre propia de la democracia, con congresos plurales y equilibrados, y que haya habido una expansión de las libertades. Pero muchos jóvenes nacieron cuando los avances en el pluralismo y los derechos humanos ya estaban formalmente reconocidos, pero con una terca realidad que los contradice abiertamente. Y sí, hay muchas fuentes para un desencanto legítimo. Exito nuevamente a Florescano. En esta crisis profunda y peligrosa que vivimos, quizá la tarea más exigente del historiador sea recordar a nuestros conciudadanos cómo llegamos a este punto de nuestra historia y cuáles fueron las vías democráticas que en el pasado nos permitieron enfrentarlas y cuáles pueden ser ahora, apoyados en esa experiencia, las que mejor nos pueden servir para salir adelante. Fin de la cita. Mi exposición se titula El México de hoy en retrospectiva de la Constitución de 1917. Parto de una hipótesis. Desde la perspectiva de la democracia como aspiración y compromiso surgido del movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana y de los procesos democráticos desarrollados a lo largo de varias décadas, México vive un retroceso profundizado en los últimos cinco años. El paso del retroceso a la regresión autoritaria, es decir, el regreso al período que sucedió a la fase armada de la Revolución, aparece como una posibilidad real. Para fundamentar mi aseveración, partiré del análisis en dos ámbitos. El primero, la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en espacios reservados hasta ahora al gobierno civil. Y el segundo, la reconstrucción del presidencialismo autoritario que dominó la escena pública ante las décadas de 1950 y 1980 en sus manifestaciones más patentes. El punto de partida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 5 de febrero de 1917, después de un intenso debate realizado entre diciembre de 1916 y esa fecha, se expidió lo que sería el Pacto Social Producto del Movimiento Armado iniciado en 1910. Su rayo, tal como lo hacía el inolvidable Porfirio Muñoz Ledo, que la Constitución fue producto de una revolución en la que un grupo se impuso a los otros por medio de las armas, en este caso los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, que desplazaron al régimen porfirista que había regido al país por 36 años, 33 años. Cabe también recordar la lucha encarnizada entre dos facciones revolucionarias, los llamados convencionistas, cuyos exponentes más destacados fueron Emiliano Zapata y Francisco Villa, y los constitucionalistas, provenientes también del norte del país, encabezados por el gobernador porfirista de Coahuila, Venustiano Carranza, y el grupo procedente de Sonora. Al imponerse este último, le correspondió emitir la convocatoria para la integración del constituyente. Por este propósito exclusivo, se realizaron elecciones en todo el país y se procedió a iniciar los trabajos en la ciudad de Querétaro. Las continuidades entre el antiguo régimen y el que estaba por surgir se notan claramente cuando se observa la iniciativa del primer jefe del ejército constitucionalista, denominación o cargo de Carranza, que descansaba en un conjunto de reformas a la Constitución de 1857. No fueron por una nueva Constitución, sino por la reforma de la de 1857. La complejidad de la integración del constituyente y el análisis de sus resultados plasmados en el texto aprobado han sido objeto de diversos e importantes estudios. Incluso en años recientes, se ha cuestionado la interpretación prevaleciente sobre el triunfo de los llamados radicales asociados al diputado Francisco J. Múquica, sobre los moderados vinculados al general Álvaro Obregón, quien, por cierto, no formó parte de esta Asamblea Legislativa. De la discusión de las reformas surgió la actual Constitución, en la que destacan los artículos relacionados con los derechos sociales, a la tierra, al trabajo digno, a la educación, por citar los más destacados. A partir de 1917, dio inicio la conformación del Estado de la Revolución y la disputa por el poder asociado a la presidencia de la República. Este es el marco para analizar el proceso de desmilitarización y el presidencialismo emergente, dos efectos de la institucionalización de la lucha por el poder que dominaron las décadas restantes del siglo XX mexicano. Del tiempo de los generales a los tiempos de las instituciones civiles, desmilitarizar el poder. Las Fuerzas Armadas Permanentes, Ejército, Fuerza Aérea, Marino, han sido todavía insuficientemente estudiadas. El hermetismo, o cuando menos, exceso de discreción sobre su estructura y organización, sobre su dinámica y actuación, ha contribuido al hecho de que sea un conjunto institucional pendiente de análisis histórico con la profundidad equivalente a su importancia. La discusión del constituyente sobre el papel de los militares en los gobiernos civiles se puede avizorar en el debate al artículo 115, entonces reservado a la Organización de los Estados de la Federación. Se había exceptuado mediante un transitorio el cumplimiento de la exigencia de separación previa del cargo para quienes tenían mando militar para poder ser candidato a la presidencia de la República, salvedad que hacía posible la candidatura y elección de Venustiano Carranza. Situación distinta se presentó cuando se trató de las gubernaturas de los estados, a cargo de jefes militares procedentes casi en su totalidad de distintas entidades a las que gobernaban. Ahí se introdujo el candado de residencia efectiva de al menos cinco años, lo que obligó en la mayoría de los casos a la elección de personajes locales y a la retirada de los gobernantes preconstitucionalistas. Yucatán es uno de esos casos. Desde mi perspectiva, fue el primer efecto directo de la nueva Constitución sobre la presencia regional de diversos caudillos militares. Los acontecimientos entre 1918 hasta 1929, incluyendo la desfenestración de Carranza y su ejecución, el asesinato del general Francisco Rizquerrano en 1927, en el episodio conocido como la matanta de Huitzuco, el asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo en 1928, la rebelión escobarista de 1929, son la manifestación visible de la disputa por el poder, cuyos protagonistas fueron militares. La creación del Partido Nacional Revolucionario, cuyo anuncio se dio en el marco del último informe presidencial de Plutalco, Elías Calles, se materializó durante el gobierno interino de Emilio Portes Gil. Los sucesivos presidentes, palcoazo Ortizubio Abelardo Herrera Rodríguez, también fueron militares, aun cuando la escena política estuvo dominada por la figura del expresidente general Plutalco, Elías Calles, durante el periodo conocido como Maximato. El control militar conllevó también a un reparto del territorio de influencia entre los diversos caudillos, todos supeditados a la voluntad del jefe máximo. En este marco, un joven general revolucionario, Lázaro Cárdenas del Río, fue postulado candidato del PNR a la presidencia de la República por primera vez para un mandato de seis años. El enfrentamiento con Calles se dio en el primer año de su mandato, aunque fue hasta abril de 1936, en una sorpectiva acción, cuando Calles fue apresado y expulsado hacia Estados Unidos. Simultáneamente se dio el relevo de los secretarios de gabinete identificados directamente como callistas y de los jefes de las zonas militares que fueron sustituidos por leales al presidente Cárdenas. El efecto político de esta situación se sintió también en los estados de la República con la remoción de gobernadores identificados con Calles. A partir de esa fecha, Lázaro Cárdenas asumió el pleno control del aparato político-militar del país, cuestionado solamente por la rebelión del general Saturnino Cerillo a finales de 1938. La creación del sector militar del Partido de la Revolución Mexicana, sucesor del PNR en 1938, significó la normalización de la presencia política de los miembros del Ejército y la Marina a manera individual. Todavía la sucesión presidencial de 1940 tuvo a dos militares como protagonistas, al general Manuel Ávila Camacho, candidato del PRM, y al general Juan Andréu Almazán, Partido Revolucionario de Unificación Nacional, PRUM. El cuestionado de desenlace electoral le dio el triunfo al candidato del PRM. Al inicial 1946, el PRM fue sustituido por el Partido Revolucionario Institucional, que en sus últimos nuevos sectores no incluyó a la representación militar. Simultáneamente, por primera ocasión desde 1917, un civil, Miguel Alemán Velasco, fue postulado como candidato presidencial por la nueva organización partidista, el PRI. El llamado cachorro de la revolución, si bien era hijo de un general revolucionario, por su formación profesional y actividad política, representó una opción civil al poder militar. Su gobierno a partir del 1 de diciembre de 1946 dio inicio a la etapa del denominado presidencialismo civil que concentró en la figura presidencial el poder político y partidista. Por su parte, la ausencia formal de los militares de la representación política no fue obstáculo para que de acuerdo a las reglas no escritas, el PRI postulara a miembros de las Fuerzas Armadas con licencia como candidatos a diputados federales y senadores, que a triunfo electoral encabezaban las comisiones legislativas de defensa nacional y de marina. En cuanto a la participación en la vida partidista, un conjunto de viejos generales revolucionarios, inconformes con la reducción de espacios políticos que a su juicio padecían, conformó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, en 1954. Su actuación hasta 1988, año en que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, separado del PRI, a la presidencia de la República, mostró al PARM como una organización política paraestatal del gobierno en turno. Perdió en forma definitiva su registro en el año 2000. Falta evidencia espídica y análisis político que indaguen en las formas de negociación entre las Fuerzas Armadas y la representación político-partidista. Poco se ha estudiado sobre los mecanismos de selección de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, supuestamente a partir de propuestas presentadas por los propios altos mandos militares al presidente electo. Tampoco se ha indagado sistemáticamente sobre las candidaturas militares a gobernadores de los estados, aun cuando la consumbre política prevaleciente en la etapa de hegemonía del PRI marcaba al menos dos gobernaturas paramilitares con licencia. En la historia política de Yucatán conoce muy bien de estos casos. Este compromiso a acuerdo no escrito parece haber cesado definitivamente en 1994. La participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en actividades de naturaleza civil se dio a partir del Plan DN-3E en 1965. En esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacional diseñó y puso en ejecución por vez primera el Plan de Auxilio a la Aprobación Civil en caso de desastre. El combate y la producción y tráfico de estupefacientes contó con la participación militar directa en la denominada Operación Cóndor en el periodo 1970-1976 inaugurando una etapa de participación creciente de las Fuerzas Armadas en las campañas de erradicación de siembras de marihuana y amapola especialmente en los estados de Guerrero y Sinaloa. Las Fuerzas Armadas Permanentes participaron en diversos episodios asociados a los procesos políticos electorales en diversas entidades federativas así como para reprimir la movilización popular manifestada en huelgas de trabajadores como el Movimiento Ferrocarrilero de 1958 el Movimiento Médico de 1965 entre las más destacadas las Fuerzas Armadas tuvieron intervención en la represión al Movimiento Estudiantil de 1968 la ocupación de Ciudad Universitaria y posteriormente la masacre de Tatelolco desde octubre estuvieron a cargo de fuerzas militares como diversas investigaciones han acreditado el periodo conocido como Guerra Sucia con los operativos contra movimientos guerrilleros rurales y urbanos contó asimismo con la intervención militar en apoyo a los responsables civiles muchos de ellos de extracción catstrense fuera del ámbito de las drogas y de la seguridad es significativo que en 1990 viene inicio el programa de producción de especies malverables en viveros forestales de la Serena en el marco del programa nacional de solidaridad quiero marcar este antecedente porque no es novedad que las fuerzas armadas tengan viveros que en este momento tienen 27 en apoyo del programa Sembrando Vida el poder y control del presidente de la república sobre las instituciones militares y las fuerzas armadas permanentes se consolidó como parte de las transformaciones del estado desde 1946 incluso en las distintas intervenciones represoras de las fuerzas armadas permanentes no puede detectarse acción autónoma o independiente de las políticas y órdenes de su comandante supremo el presidente de la república en contraportiva subsistió el fuero militar y una autonomía relativa para su administración interna el estado mayor presidencial disuelto en 2019 fue el eslabón administrativo entre la Serena y la presidencia de la república la subordinación constitucional al presidente de la república se ha mantenido sin variación alguna subrayo subordinación constitucional a pesar de la tandancia partidista en la presidencia de la república a partir del año 2000 esta relación se presenta como una constante en el análisis político soportado en buena medida en la comparación con la actuación de las fuerzas armadas en países de latinoamérica en las décadas de 1960 y 1970 cuando apuntaron los golpes de estado y los gobiernos militares a finales de la primera década del siglo XXI se incrementó la participación de las fuerzas armadas en el combate a la producción y tráfico de drogas la llamada guerra contra las drogas desatal al inicio del gobierno de Felipe Calderón intensificó aunque no inauguró las acciones militares para combatir a los cápteles del crimen organizado dedicadas en ese entonces primordialmente al traseo de cocaína procedente del sur del continente en contrapartida a sus compromisos de campaña el presidente López Obrador profundizó la participación militar en funciones de seguridad pública reservadas hasta entonces a las policías tanto federal como estatales y municipales la creación de la Guardia Nacional en 2019 que el mandato constitucional señala expresamente como de carácter civil fue acompañada de la desaparición de la policía federal y la fusión por parte de sus elementos en la nueva institución cuyo mando operativo quedó a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional por cierto ya la Suprema Corte de Justicia ante una resolución de una acción de constitucionalidad señaló que la Guardia Nacional tiene que tener un mandato civil y de un periodo perentorio para que este mando operativo pase a la Secretaría de Seguridad Pública En dicha reforma constitucional se incluyó la autorización a las Fuerzas Armadas Permanentes para brindar apoyo en tareas de seguridad pública por un lapso de cinco años que finalizaba en marzo de 2024 pero fue prolongado hasta 2028 también en el terreno de la seguridad pública militares con licencia o en situación de retiro comenzaron a hacerse cargo de instituciones de seguridad pública de los estados a la fecha la excepción es el mando civil y la regla el mando militar la erupción de las Fuerzas Armadas en funciones administrativas reservadas a las instituciones civiles se inició con la construcción a cargo del ejército del aeropuerto internacional ahora denominado Felipe Ángeles en los terrenos de la base aérea de Santa Lucía los encargos presidenciales se han basado en una laxa interpretación de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea mexicanos que han permitido la intervención militar en la construcción y administración de todo tipo de obras públicas en la realización de servicios financieros comerciales de distribución de bienes de todo tipo incluyendo medicamentos adicionalmente se han constituido empresas públicas para el control militar para brindar servicios aeroportuarios ferroviarios y recientemente servicios aéreos a través de la revivida mexicana de aviación adquirida por el gobierno federal prácticamente no queda un área de la administración pública federal sin intervención militar tanto del ejército como de la marina la conformación de fideicomisos que permiten acumular recursos presupuestales transseccionales ha ido acompañada por una aplicación indiscriminada de la ley de seguridad nacional que permite reservar información de las actividades militares de todo tipo bajo el argumento de la seguridad nacional el proceso histórico iniciado con la constitución de 1917 para separar a las fuerzas armadas permanentes de las funciones reservadas al gobierno y a la administración civil se ha trastocado se ha visto trastocado en esta tercera década del siglo 21 en un retroceso que de consolidarse en la próxima administración federal podría conformar un escenario inédito b desmantelar el presidencialismo los avances en el proceso democrático de México han estado vinculados al desmantelamiento del presidencialismo entendido este concepto como la concentración de las decisiones y el control de las instituciones en la figura presidencial la transmisión pacífica del poder entre los distintos grupos representados en la nueva conformación del Estado mexicano tuvo como elemento fundamental la desmilitarización de la vida política y la concentración de facultades en el presidente de la república la elección del primer presidente sin grado militar Miguel Alemán Valdés dio pie al inicio de la etapa descrita como presidencialismo civil una de las atribuciones políticas más relevantes del ejecutivo federal era la posibilidad de designar al candidato del PRI que en los tiempos de la hegemonía priista significaba el triunfo de quien fuera postulado después de la candidatura presidencial de Miguel Enríquez Guzmán quien cumplió contra Adolfo Ruiz Cortines en 1952 las sucesiones ulteriores acontecieron y mayores contratiempos para el ejercicio de la facultad metaconstitucional de presidente en turno para designar a quien habría de sucederno El periodo de 1970 a 1982 con sus dos postulaciones la de 1970 y la de 1976 marca el cenit de este aspecto del presidencialismo En su obra El presidencialismo mexicano Jorge Carpizo McGregor delinea los rasgos característicos de este modelo con la observación acuciosa del gobierno de Luis Echeverría Álvarez principalmente Los denominados 11 pilares del presidencialismo representan las categorías aplicadas para la caracterización del modelo diseñado por Carpizo Para los fines de esta presentación destaco especialmente tres de ellas La jefatura presidencial sobre el partido gobernante El debilitamiento del poder legislativo y la concentración de recursos en la federación El movimiento estudiantil en 1968 mostró el creciente malestar de un sector de las clases medias humanas con mayor escolaridad más elevada esperanza de vida y expectativas de progreso individual y movilidad social La demanda de libertades las manifestaciones populares no solo estudiantiles y el trágico final del movimiento marcado por la brutal represión en Tlatelolco no parecen haber incidido directamente sobre la postulación del candidato y próximo presidente de la república lo que aconteció conforme a la tradición a finales de septiembre de 1969 en su turno en fechas semejantes pero de 1975 la candidatura recayó en José López Portillo amigo del presidente saliente compañero de generación universitaria la candidatura presidencial de 1976 solo registró postulación del PRI pues acción nacional no pudo concretar la propia por una serie de diferencias internas que lo impidieron formalmente por primera y única vez hasta la fecha solo hubo un nombre en la boleta por lo que el candidato del PRI se impuso sin rival alguno que le disputara el cargo esta situación fue correctamente interpretada por el ejecutivo federal que vía a su secretario de gobernación envió una iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral entre cuyas medidas destacaba la introducción de la representación proporcional en los congresos de los estados y en la cámara de diputados federal así como también las planillas de regidores en los ayuntamientos esta propuesta fue combinada con la expedición de una alegre amnistía de las personas privadas de su libertad por razones políticas en varias partes del país el cese a la prohibición de la participación política del partido comunista así como la apertura de registro de nuevos partidos incluyendo aquellos identificados con plataformas conservadoras como el partido demócrata mexicano pusieron las bases para la conformación de un nuevo sistema de partidos en México la 51 legislatura electa en 1979 conformada por primera vez por 400 legisladores diputados fue la primera que integró a 100 diputados de representación proporcional la elección federal de 1988 fue el primer cuestionamiento al poder presidencial en los casi 50 años anteriores desde la creación del partido nacional revolucionario en 1929 el desprendimiento de un grupo de destacados cuadros del PRI encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez en marzo de 1987 derivó en la conformación del Frente Democrático Nacional que participó en las elecciones del siguiente año llevando como candidato a la presidencia de la República al ingeniero Cárdenas esta fractura al interior del grupo gobernante derivó en que por vez primera el proceso de postulación de la candidatura presidencial por parte del PRI se diera a partir de la presentación de los diversos aspirantes ante la dirigencia nacional del propio partido su accidentada conclusión a favor de Carlos Salinas de Cortari abrió paso a una intensa campaña electoral en la que participaron además de los candidatos previamente mencionados el ingeniero Manuel Cloutier por parte del PAN y Rosario Ibarra de Piedra por segunda ocasión por el Partido Revolucionario de los Trabajadores los estudios sobre este proceso electoral han estado concentrados en los resultados de la elección presidencial sin embargo fue en la conformación de la 54 legislatura en la Cámara de Diputados que había incrementado su número a 500 y en el Senado con 64 miembros todos de mayoría donde se registraron triunfos opositores al PRI en la conformación final de la legislatura en diputados el PRI obtuvo un total de 261 curules es decir por vez primera solo 11 legisladores representaban su ventaje frente a la oposición unida en el Senado ocurrió también un hecho inédito cuando las fórmulas del Distrito Federal y de Michoacán del Frente Democrático Nacional se impusieron rompiendo la larga hegemonía priista la conformación del Partido de la Revolución Democrática en mayo de 1989 aglutinó a los distintos movimientos de izquierda participantes en el Frente Democrático Nacional en ese mismo año en julio el PRI por primera vez reconoció una derrota en la gubernatura de Baja California que se volvió la entidad federativa la primera entidad federativa gobernada por un partido político distinto al PRI en este caso el PAN la lucha por la democratización del régimen político tuvo un hito histórico en 1996 cuando la reforma político-electoral condujo a la plena ciudadanización del órgano electoral conformado en 1990 el Instituto Federal Electoral como ente constitucional autónomo el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación en cuanto al sistema de partidos elegirlo sobre financiamiento público acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión así como la profesionalización de las y los funcionarios electorales las primeras tareas fueron la consolidación de registro federal de electores y la expedición de la credencial con fotografía para identificar a las y los votantes de igual manera cabe destacar que la calificación de las elecciones federales quedó al cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación preparando el escenario para que en el año 2000 ya no fuera la Cámara de Diputados la que se eligiera en colegio electoral sino que la Sala Superior del Tribunal realizara la calificación correspondiente El proceso electoral de 1997 fue el primero realizado bajo las nuevas reglas Los resultados arrojaron la conformación de una mayoría opositora al PRI dando inicio a la etapa de los gobiernos divididos Esta nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados que tiene a su cargo en forma exclusiva la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación abrió nuevas formas de interlocución entre el presidente de la República y el Poder Legislativo dominado en una de sus cámaras por distintos partidos políticos distintos al suyo De igual manera estados y municipios gobernados por partidos políticos opositores al PRI encontraron en la legislatura opositora interlocutores dispuestos a negociar formas de distribución presupuestal distintas a las que entonces habían prevalecido Tal fue el caso del ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación que abrió programas y recursos para atender las necesidades de estados y municipios De los pilares del presidencialismo destacados anteriormente la jefatura presidencial sobre el partido gobernante todavía se mantenía hablo de 1997-2000 Sin embargo el debilitamiento del poder legislativo crucial para el ejercicio pleno del poder presidencial se modificó por una nueva correlación de fuerzas entre la oposición y el partido gobernante Y el tercer pilar la concentración de recursos en la Federación aunque se sostuvo en lo esencial comenzó a registrar cambios en favor de estados y municipios La relación entre el presidente de la República y el Poder Judicial también se modificó a partir de la reforma de diciembre de 1994 cuando se reformó la integración de la Suprema Corte de Justicia que disminuyó su número de 26 a 11 ministros Los nuevos ministros y una ministra fueron electos por mayoría calificada lo que obligó por primera vez al PRI a negociar en el Senado con las oposiciones significativamente con acción nacional La transición democrática cuando en el año 2000 el PPR de la presidencia de la República después de más de 70 años se habían registrado avances en el propósito de atemperar la concentración de poder en la figura presidencial Las oposiciones al PAN partido en la presidencia fueron mayoría en las dos legislaturas en el periodo 2000-2006 También en esos años se logró la legislación en materia de acceso y transparencia de la información pública gubernamental la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se sumaron al Banco de México y al IFE como órganos constitucionales autónomos me detengo en la importancia de esta nueva figura constitucional como elemento de contrapeso al poder presidencial y una especie de intervención indirecta de la sociedad a través de las y los consejeros que en su autonomía buscan representar al Estado mexicano no al gobierno en turno tal como sucedió previamente asimismo las organizaciones ciudadanas aumentaron el número de influencia sobre las decisiones legislativas se estableció la iniciativa la figura de iniciativa popular por la cual un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas pueden presentar iniciativas de ley y sus reformas depojando de su exclusividad de iniciar leyes al presidente de la república y a los legisladores cabe destacar el papel protagónico de las organizaciones ciudadanas en el establecimiento del sistema nacional anticorrupción en 2016 como años atrás lo había tenido en el impulso a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información hasta 2018 se puede registrar una tendencia hacia el desmantelamiento de los mecanismos de concentración de poder en la figura presidencial la reforma legislativa la vigilancia así con con sus limitaciones sobre el ejercicio del gasto público los concursos de obra pública de información disponible accesible sobre las adquisiciones y contratos del sector público entre otros contribuyeron a avanzar hacia formas de mayor y efectiva participación de las oposiciones políticas y las organizaciones ciudadanas en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos en materia de competencia económica telecomunicaciones energía atemperaron con sus determinaciones la actuación de los agentes privados y a la vez restaron poder de decisión y también de presión al ejecutivo federal sin embargo los resultados electorales de 2018 en la conformación de la 64 legislatura propiciaron el retorno a la situación numérica de 1994 cuando el PRI tenía mayoría absoluta en ambas cámaras la relación entre el ejecutivo y el legislativo retomó formas y prácticas que parecieron desechadas cuando la pluralidad política se instaló en ambas cámaras el hostigamiento sistemático desde la presidencia de la república contra la mayoría de los órganos constitucionales autónomos y en fecha más reciente a raíz del cambio en la presidencia de la suprema corte de justicia de enero pasado contra el poder judicial ha contribuido a crear la percepción de un retroceso generalizada en los avances generados después de un largo periodo para atemperar el poder presidencial está latente la restauración del presidencialismo en un contexto político-social diferente al que prevalecía en las décadas de 1950 a 1980 se registran nuevos actores sociales y políticos en las organizaciones ciudadanas las redes sociales compiten con las formas tradicionales de comunicación prensa y televisión abiertas y un nuevo actor ha aparecido en el escenario político-electoral me refiero al crimen organizado que en diversas regiones del país ha hecho sentir su fuerza y poderío para incidir en los resultados electorales conclusión interrogante ¿regreso al pasado? como conclusión puedo aseverar que regresar al punto de partida de la formación del PNR para garantizar la transmisión pacífica de poder es imposible pero también indeseable retornar a la época del presidente fuerte omnipotente en sus decisiones bajo el argumento de realizar una administración más efectiva es un error de imprevisibles consecuencias no se puede regresar pero si se puede retroceder como sociedad retroceder es volver al tiempo del presidencialismo autoritario que mi generación desde diversas trincheras contribuyó a desmontar retroceder es concentrar funciones en la persona él o la presidenta de la república en vez de fortalecer a las instituciones y el respeto a la ley retroceder es disponer de las fuerzas armadas permanentes para realizar funciones que no son propias de su naturaleza institucional tanto en materias de seguridad pública como en el aparato administrativo con un riesgo que considero no ha sido convenientemente evaluado el proceso histórico del presidencialismo mexicano del siglo XX también muestra los riesgos de liderazgo carismático Cárdenas conjuró oportunamente la tentación del control político de calles más allá de su periodo presidencial y a la vez puso las bases para que durante seis años el ejecutivo federal gobernara sin contrapesos institucionales su mandato omnívolo duraba seis años ni un minuto más prevaleció la figura presidencial sobre el nombre propio de quien ocupaba el cargo por un periodo determinado este fue un primer importante logro que derivó al paso del tiempo y la transformación de la sociedad en mecanismos para antemperar el poder presidencial en nuestra teleología democrática el riesgo de una regresión autoritaria parece no existir desde distintas perspectivas simpatías y motivaciones personales y políticas nos domina la creencia de la imposibilidad de retroceso en nuestro régimen de libertades y de respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres que aquí vivimos sin embargo la realidad de los fenómenos actuales de violencia criminal que azota importantes regiones de la geografía nacional la tragedia de la migración decidida o forzada de millones de personas cruzando el territorio de México o de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos muestra más allá del optimismo que la posibilidad de la regresión está latente y que esta sería autoritaria como historiadores tenemos una responsabilidad ineludible con el presente conocerlo entenderlo y contribuir mediante su análisis y estudio a la llegada de un mejor futuro muchas gracias por su brillante conferencia tenemos un saludo por Facebook de la doctora Teresa Ojas que se conoce muy bien saludos muy afectuosos y también al público tenemos una pregunta también que voy a seleccionar de Cristina H. Salgado que plantea hubo más caudillos regionales en la revolución en el sur que fueron sometidos por Carranza a Sevilla como influyó la etapa de los voluntarios ciudadanos pagados del pueblo por Carranza en la imposición de la constitución de 1917 a ver bueno primero muchas gracias por esta referencia a un proceso político primero de la formulación de la propia constitución de 1917 y luego su implantación porque el acto formal del 5 de febrero de 1917 de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de manera alguna significó que su aplicación en todos sus artículos fuese inmediata e indiscriminada hubo desde luego enormes diferencias de acuerdo a la situación y a las prácticas regionales y tan estaba la implantación de la nueva constitución sujeta a las presiones de un sistema político que apenas estaba saliendo de la fase armada de la revolución que el propio primer presidente de la república surgido de esta constitución venustiano Carranza fue desfenestrado del cargo y finalmente ejecutado en febrero de 1919 esto también se muestra en las regiones del país un vistazo a la historia política de Yucatán de ese periodo nos muestra que antes unos cuantos días antes de concluir su función como gobernador del estado preconstitucionalista el general Álvaro Regón perdón el general Salvador Alvarado se promulgó la constitución política del estado de Yucatán o sea acá cuando abrimos nuestra constitución nos vamos a encontrar que es el general Salvador Alvarado quien la promulgó en enero de 1918 pero lo que sucedió con el primer gobernador constitucionalista lo que sucedió con el partido liberal a nivel nacional lo que pasó con Carranza etcétera etcétera hubo un gran movimiento social que en el marco formal de la constitución de 1917 dio cabida al gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto por eso en la intervención y con todas las salvedades del tiempo hablé de que en 1929 cuando se construye el partido nacional revolucionario pues es el primer intento para lograr esa transición pacífica del poder por cierto el 3 de enero del año próximo se cumple el centenario de la ejecución del gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto que nos muestra en forma a quienes aquí vivimos muy directa de cómo fue este proceso de implantación de una constitución que si bien nació formalmente en 1907 tardó una buena cantidad de años antes de ser no puedo decir totalmente sino medianamente aplicada muchas gracias pues por el tiempo las preguntas que están aquí si doctora por favor una última pregunta para el tiempo no pues más que pregunta es pues me pareció muy interesante esta reflexión sobre la historia reciente sobre todos los procesos de militarización y bueno pues esta sería una invitación para la doctora para que ahora entonces estudie estos procesos que nos ha nos ha dicho que son muy interesantes y son muy importantes porque nos muestra muy claramente cómo estos procesos de militarización en la revolución en el periodo revolucionario y cómo como un eco estamos regresando a esa militarización bueno pues ahora el aeropuerto está cargando la marina etcétera entonces me parece muy interesante y pues esta invitación para que la próxima vez que viene y nos traiga un avance de este posible trabajo gracias tenemos un tiempito Cristóbal por favor si bueno coincido con la doctora Laura me pareció muy interesante todo este como este panorama de largo aliento sobre la sobre toda esta primera parte de las el papel de las fuerzas armadas no permanentes en la política pues de hecho me pregunto si alguna vez se han ido o sea con este como bien lo mostró ahorita y nos nos habló de esta intervención aunque no estaban ya en los puestos del ejecutivo así pues estaban en las puestos legislativos por ejemplo entonces me pregunto si si realmente se han ido en algún momento si si ha habido periodos de 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 que no estén en la política las fuerzas armadas y tengo una pregunta como curiosidad no sé si si quepa aquí este aprovechando digamos esta experiencia legislativa que tienen siempre me he preguntado si si en el senado en la cámara de diputados este la historia la toman en cuenta en las discusiones si si a los legisladores les interesa la historia si los legisladores tienen cabida o los trabajos de los legisladores tienen cabida ahí no porque pues obviamente hay tantas cosas que podrían nutrir estas discusiones este y me pregunto si se toman en cuenta bueno bueno la primera cuestión que es una observación pero que este efectivamente las fuerzas armadas en México nunca se fueron de la política han estado presentes lo que pasa es que este proceso que yo pretendí este señalar es como las fuerzas armadas quedaron subordinadas a la figura presidencial en la actuación política y quienes participaban políticamente en primer término por exigencia constitucional eran militares con licencia y segundo no participaban vamos a decir como tales pero si eran un enlace permanente con las fuerzas armadas por ejemplo quienes hemos tenido varias ocasiones previas a 2018 la oportunidad de estar en las cámaras sabíamos que los militares con licencia que presidían las comisiones de defensa nacional de marina eran los mejores interlocutores con las fuerzas armadas para cualquier cuestión legislativa que se requiriera eso ahí está pero el rasgo distintivo permanentemente es la subordinación al mando presidencial y yo sostengo que se mantiene o sea el problema está en que lo que era institucional o fue institucional y es institucional hasta ahora va a seguir siendo cuando venga el cambio de gobierno ese es un enorme reto un enorme reto porque ya no solo se trata de que el ejército y las fuerzas armadas permanentes para englobar a las tres estén participando en funciones de seguridad pública que ya lo venían haciendo sí pero no como lo están haciendo ahora no se trata de que las fuerzas armadas permanentes están en toda la administración federal cada vez perdón por la expresión coloquial que se le atora la carreta al presidente de la república con cualquier asunto o imagina que se le atora llama a las fuerzas armadas para que se las desatore y las fuerzas armadas yo no sé si hay la concepción de que son como una especie de planta eléctrica de emergencia que cuando se te va la luz la trasladas al otro lado la conectas y ya que la luz vuelve nuevamente a funcionar la desenchufas si te la llevas a mí en ese sentido me parece una falta de respeto enorme a la historia de las fuerzas armadas por parte del actual ejecutivo pero las fuerzas armadas están hechas en la disciplina que se formó a raíz de todo este proceso y obedece y respecto pues que puedo decir que en esta parte yo creo las prisas con las que se legisla generalmente no permiten escuchar a la historia no permiten escuchar pero las y los historiadores tenemos la capacidad de hacernos escuchar eso sí como legisladora yo tuve la oportunidad en 2018 de regresar a trabajar en el poder legislativo después de una formación que recibí a quienes ciesas y créame que mis argumentos ya tenían otra dimensión otra manera de ver nos forman pues para ver la realidad de una manera diferente y para intervenir en el aquí y el ahora también en forma distinta por lo menos eso creo gracias la doctora Feliz quiere decir sé que tenemos el tiempo un poco medido pero hoy en la conferencia parte del que no aprenda me llama la atención por eso quisiera destacar de qué manera una serie de hechos que uno conoce de qué manera un desconectos de hechos un seguimiento del proceso de dos tres variables la participación de las fuerzas armadas del presidencialismo y a mí lo que me parece es el ejemplo digamos un ejemplo muy claro de cómo la historia se amaza al presente y no importa si es el siglo XX o te vayas más para atrás allá el chiste es estás siguiendo un proceso y mientras más atrás te vayas más lo vas a cumplir todos los procesos tienen precedentes entonces me pareció una manera un ejemplo claro de la vinculación con la habilidad algo muchas gracias doctora porque la verdad es que cuando observamos la situación siempre yo me repito algo que aquí lo escuché de que no hay nada nuevo bajo el sol y yo me lo apropié diciendo no hay nada nuevo bajo el sol de la historia solo se trata de buscarlo y encontrarle su marco para interpretarlo aunque la cuestión está en que la historia no solo se trata de conocer el pasado se trata también de interpretar el presente con ese conocimiento del pasado que creo que algunas veces ese puente es el que nos hace falta y hay que construirlo yo soy una especie un poco extraña porque mi formación inicial es totalmente en la política y luego vine aquí a Alciensas y me dieron la oportunidad de formarme pues como historiadora doctorado en la investigación en historia darle ya mi pensamiento no es vamos a decir o no puede estar exento de que los procesos en los que estoy involucrada darle una dimensión histórica pero es un problema o una vamos a decir un atributo personal como lo hacemos colectivo como hacemos para pensar históricamente en las decisiones políticas que se toman que van a incidir no solo en el presente sino también en el futuro por eso no es un problema de que esté en contra del presidente de la república porque es de un partido distinto eso no es así me preocupa el intento de regresar a un pasado que nos costó mucho construir de una manera distinta eso es lo que me preocupa y esto lo puedo decir precisamente por el conocimiento de lo que pasó de los procesos pasados de dónde estábamos y cómo empezamos a salir los riesgos que hay y las posibilidades también entonces creo que la formación de una política como historiadora no de una historiadora como política porque eso también sobre todo en las jóvenes generaciones ojalá hubiera más sí puede enriquecer el aquí y el ahora pues te agradecemos nuevamente tu participación en este evento de egresados de nuestra institución en todos los posgrados que estamos esta semana de reflexión de los de los egresados por los egresados mismos los profesores aquí atendemos y te escuchamos y te hemos escuchado maravillosamente muchas gracias gracias bueno decidí estudiar el posgrado en el CIESAS porque estaban más apegados a mis líneas de investigación tenían bueno tienen la línea de investigación del agua y había trabajos que estaban más cercanos a los temas ambientales de la ¡Gracias!